El Chico El Chico El Cateto de mi hermano ¿Qué pasa? Que no me venga con leyes Porque si es pago yo soy gitano Y llevo sangre de reyes Si es pago yo soy gitano Y llevo sangre de reyes En la palma de la mano Porom, pom, pom Porom, pom, porom, pom Pero, pero Porom, pom, porom, pom Pero, pero Porom, pom, porom, pom Porom, pom, pom Música A los glisos de tu cara le voy a poner un candado Para ver las cosas raras de ese niñato chalao Para ver las cosas raras de ese niñato chalao Que te apunta y no dispara Porom, pom, pom Porom, pom, porom, pom Pero, pero Porom, pom, porom, pom Pero, pero Porom, pom, porom, pom, pom Porom, pom, pom Porom, pom, porom, pom Pero, pero Porom, pom, porom, pom Pero, pero Porom, pom, porom, pom Porom, pom, pom ¡Suscríbete al canal!